¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi! Bueno, 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 bueno. ¿Por dónde empiezo este vídeo? Antes de nada, este vídeo se tiene que empezar presionando botón de like porque traigo muchas novedades, ahora sí podemos hablar muchas novedades de este Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ha salido un tráiler de anuncio del Dragon Ball Z Sparking Zero. Sparking Zero es como el reset de un nuevo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Ahora sí que podemos decir que es un Tenkaichi, no es un Ultimate Tenkaichi, no es algo relacionado, es un Tenkaichi. Nace de la familia de la saga Budokai Tenkaichi. Budokai Tenkaichi 1, Budokai Tenkaichi 2, Budokai Tenkaichi 3. Vamos a ver el tráiler y después os voy a comentar ciertas noticias, vamos a comentar ciertas cosas y este vídeo tiene que petarlo ahora mismo. Un año casi. Ha pasado desde que anunciaron el proyecto de un nuevo Tenkaichi. Hoy tenemos tráiler del Dragon Ball Z Budokai Sparking Zero. Bienvenidos al canal Saiyans y bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Zero. ¿Estáis preparados? Porque lo que se viene es espectacular. Vamos a ver esto, tengo muchas ganas. ¡Wow! Presentado por Bandai Namco. ¿Habéis visto los gráficos? Es que parece como si fuera la serie. ¡Wow! ¡Vijera! Un nuevo. Budokai Tenkaichi comienza. Es un reset, tío. Es un reset, tío. ¡Wow! ¡In Gameplay! In Gameplay, tío. Jugabilidad y cinemáticas capturadas del juego. ¡Hala, se Vegetta! ¡Hala, se Vegetta! ¡La calidad de imagen del Vegetta, tío! ¡Wala, tío! La calidad de imagen. Es que estamos ante lo mejor del Kakarot, del Xenoverse y del FighterZ. Con gráficos, jugabilidad y todo eso mezclado en un nuevo Tenkaichi. ¿Por qué digo que es un nuevo Tenkaichi? Porque es que tiene hasta la cámara del Tenkaichi, tío. ¡La cámara del Tenkaichi, tío! ¡Ya no lo tiro! ¡Dios, qué gráficos! ¡Hala, las auras! ¡Hala, la bola de Freezer! ¡Hostia, tío! ¡Pero qué gráficos son esos! ¡Hala, que se destruye el planeta! Freezer y Vegetta. Dragon Ball Super. Super Broly. ¡Broly, tío! ¡Dios! ¿Habéis visto eso? ¡Mirad esta secuencia, por favor! ¡Esta! ¡Mira las auras! ¡Mira los gráficos! ¿He visto a Jiren ahí? ¡Qué gráficos! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios! ¡Qué gráficos, tío! ¡Qué gráficos! Parece... Parece una... Parece una película, tío. Parece una película. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, tío! El torneo de poder. El torneo de poder. ¡Jiren! ¡Dios! Dragon Ball Sparking Zero. ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esto... Esto... Esto es un sueño. Esto es un sueño. Esto... No puede ser. No puede ser. Dragon Ball Sparking Zero. Agrega tu lista de deseos. PS5, Xbox Series X, Steam. Spike Stunsoft. Los creadores del Tenkaichi. Spike Stunsoft. ¿Eh? Desarrollador, distribuidora. Bandai Namco, desarrollador, Spike Stunsoft. Los creadores del Tenkaichi. De la saga Tenkaichi. Dios. La gente que no se ha criado con el Tenkaichi no sabe que esto es una generación. Es una generación. ¿Quién ha jugado en su casa rompiendo los mandos con los choques de poderes en Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? El emulador de PS2 de PC es el más jugado porque la gente juega al Tenkaichi. Esto va a ser, lo digo ahora y soy fan de Xenoverse, esto va a ser el mejor videojuego de Dragon Ball de todos los tiempos. Esto va a ser el mejor videojuego de Dragon Ball de todos los tiempos. Y muchos de vosotros me vais a decir, ¿cómo Mark? Si no sabes ni siquiera la jugabilidad que va a tener ni nada. No me hace falta. Con Spike Stunsoft, que antes era Spike, que hizo el Tenkaichi 1, el Tenkaichi 2 y el Tenkaichi 3, tienen pruebas más que suficientes que pueden hacer un juego que entretiene a la gente. Pero vosotros, vamos a ver, ¿os vais a quejar de gráficos? Sí que es verdad que en el Xenoverse los gráficos están acartonados. El Kakarot tiene unos buenos gráficos, pero son un poco diferentes. Y el Fighter Z es lo que más se acerca al anime. Hay que darle a cada juego lo que corresponde. Pero es que esto es jugar a la película. Esto es jugar a una serie. Mirad el mapa. Incluso los mapas son mejores. ¿Vas a jugar a un juego de Dragon Ball? Madre mía, ay madre mía, mira la jugabilidad. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que la ropa, cómo se mueve. Todo. Seguro que habrá ropa dañada. Es que este juego va a ser brutal. No sabéis la magnitud de este juego. Es que lo va a jugar todo el planeta. Esto va a ser nominado a juego del año. Va a ser... Mirad a Freezer, por favor. Las auras. Todo, tío. Es que es brutal. El escenario. Mirad que yo... Os voy a ser sinceros. Mirad los efectos. 60 FPS. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Si esto está hecho para los fans de Dragon Ball. Esto es el juego. Desde aquí... Trunks del futuro de Dragon Ball Super con la ropa. Nos confirman Dragon Ball Super. Desde aquí quiero dar las gracias a Alejandra, a todo el equipo de Bandai Namco, que hace realidad esto. Han sacado el Naruto Ultimate Ninja Storm Connections, que es un juego que es espectacular, porque hace a las nuevas personas que no han visto a Naruto como yo que se enganchen y quieran ver a Naruto. Para mí, ya sabéis que el mejor juego de Dragon Ball para mí fue el Xenoverse 2. Me ha dado la oportunidad de conoceros, de estar con vosotros, de estar junto a vosotros. Pero estamos ante un juego que va a superar para mí lo que es el mejor juego actual, que es el Xenoverse 2, porque lo juega mucha gente. Estamos ante el Dragon Ball Z, Butokai, Tenkaichi, Sparking Zero, Tenkaichi Zero, como queráis llamarlo, Reset, Reboot de la saga, lo que queráis. Entonces, esto va a ser el mejor juego de Dragon Ball. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Y hay una cosa muy importante, porque vamos a encender nuestra Playstation, porque hay una cosa muy importante que os va a gustar mucho, que os va a gustar muchísimo, creo yo, os va a gustar muchísimo. Se viene un año de videojuegos brutales, el 24 y el 25, ¿vale? Creo que el Dragon Ball Sparking Zero ya se puede añadir a la lista de deseos, ¿eh? ¡Ja, ja! Mirando aquí. Mirando aquí. Lista de deseos. Seguir. Ya. Ya está puesto en la Playstation. Dragon Ball Sparking Zero. Os voy a enseñar ahora las notificaciones. Todo lo que tenéis que saber. Mirad. Mirad, por favor. Mirad, por favor, las auras. Todo. ¡Todo! Esto va a ser el mejor juego de Dragon Ball, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, voy a quitarme hasta la cara. Por favor. ¡Por favor! Habrá que ver noticias y cosas, ¿vale? Por supuesto, habrá que ver noticias y cosas, pero... Estáis viendo esto, ¿no? Estáis viendo esto. Sparking... Vamos a leer esto. Dragon Ball Sparking Zero lleva a un nuevo nivel el legendario estilo de juego de la serie Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Para empezar, estilo de juego Budokai Tenkaichi. Aprende a dominar diversos personajes jugables, cada uno con sus habilidades, transformaciones y técnicas propias. Libera tu espíritu de lucha y pelea en escenarios que se derrumban y reaccionan a tu poder a medida que el combate se recrudece. Volvemos a tener los escenarios destruidos como en el Tenkaichi, ¿vale? Sacude el suelo, destroza el cielo, domina el poder destructivo de los luchadores más fuertes que han aparecido de Dragon Ball. Espectaculares combates 3D. Participan tremendos combates 3D que hacen honor al anime y la saga de videojuegos. Con efectos visuales e impresionantes, auténticas técnicas de lucha, como choques de rayos. Confirmamos choques de rayos. Ataques frenéticos. Confirmamos ataques frenéticos. Movimientos ultra rápidos o ataques definitivos capaces de arrasar el planeta. El suelo te embala. Temblara. Sal a luchar a un escenario que reacciona a todos sus movimientos. Cuando te transformes o lances un ataque, los ataques más demoledores. Verás como el entorno reacciona a un realismo alucinante. Pelea hasta la extenuación y deja la senda de destrucción a tu paso. Gente, es lo que queríamos en un videojuego de Dragon Ball que nos ha faltado en el Tenkaichi, que nos ha faltado en el Kakarot, que nos ha faltado en el FighterZ. Escenarios que se van a derrumbar. Mapa que a medida que pase el combate va a ir deteriorándose. Choque de rayos. Choque de poderes. Gráficos. Jugadores. Combates. Historia. Todo en un pack del Dragon Ball Sparking Zero. Y esperar que no saquen el Sparking Zero Ultra. Más videojuegos de la serie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Saiyans, estamos ante la mejor época de videojuegos de Dragon Ball. Y ahora os voy a comentar una cosa bastante interesante, bastante importante, ¿vale? Dragon Ball Z Sparking Zero va a ser el videojuego de Dragon Ball con más personajes que hay hasta la fecha. Sí, con más personajes que hay hasta la fecha. Superando los personajes del Dragon Ball Xenoverse 2. Esta es la única noticia que os puedo adelantar por ahora, ¿vale? Por ahora. Va a tener un plantel de jugadores realmente increíble. ¿Lanzamiento? Probablemente se espera que sea en 2024. Y si sufre algún retraso el juego, podría demorarse hasta principios de 2025, ¿vale? Tenemos este. Tenemos el GTA VI, que podéis reaccionar en mi canal secundario que tenéis abajo en la descripción. Este videojuego es el mejor. Espero que vosotros le deis al botón de like, porque se lo merece este video. Suscribiros y activar la campanita para cualquier cosa de Dragon Ball Tenkaichi, cualquier noticia, cualquier cosa relacionada con este juego. Porque a partir de ahora vamos a ver trailers de gameplays, vamos a ver algunos de los personajes que van a publicitar. Y vamos a conocer el contenido de las ediciones especiales de este juego. Por supuesto, este juego tiene que jugarse en edición ultra mega especial, que es la que vamos a acoger en el canal. Con cualquier figura, con cualquier cosa, valga lo que valga. Canal secundario oficial en la descripción. Estoy flipando ahora mismo, es que no me creo lo que acabo de ver. ¡No me lo creo! Pero bueno, like, suscribiros, activar la campanita. Nos vamos a ver en un nuevo video aquí en el canal seguramente. Canal secundario con reacción del trailer del GTA VI, que hay semana bastante complicada. Esta semana no he podido estar, pero me esperaba al Budokai Tenkaichi 4, porque ya sabía que se iba a anunciar. Comentadme en los comentarios qué esperáis de este juego. Para mí va a ser el mejor juego de Dragon Ball, por todo lo que tiene. Porque los creadores de los Tenkaichi están detrás de este proyecto. Y porque eso me da mucha confianza. Y porque vamos a ver lo que vimos en el pasado, pero ultra mejorado. Nada puede salir mal. Y este es el motivo por el cual Dragon Ball Z, Budokai... Perdón, Dragon Ball Z Xenoverse 3 está en stand-by. Tiene un retraso y va a salir un año después de que salga este videojuego. Una cosa muy importante que os voy a decir, ¿vale? Muy, muy importante. Si este juego se retrasa, merecerá la pena. No os enfadéis. Dejad trabajar Spike Chunsoft en este videojuego lo máximo posible. Chicos, me despido. Canal Secundario. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Corre y suscríbete para crear el canal secundario.